Entonces este 2022 empezó primero con Will Smith y Yada Pinker Smith Después proseguimos con lo de Amber Heard y Janita Y ahora estamos con lo de Shakira y Piquet Madre santa, esto ha sido un año entre cuestiono de parejas famosas Terrible Ya sabemos que la primera pareja, Will Smith, es el mejor Y todo el mundo le tiene un gran cariño Y quien les habla, desde el príncipe de rap Yo siempre chequeándolo a Will Smith Una gran admiración, un gran respeto Johnny Depp, ay Johnny Depp A mí me encantó cuando él hizo el papel del hermanos de tijera A mí me marcó esa película Pero verlo como Grindelwald en los secretos de Dumbledore No, en Animales Fantásticos, perdón Para mí ha sido algo estupendo Lamentablemente en los secretos de Dumbledore No estuvo, debería de ser él, pero bueno Y ahora con este asunto de Piquet y Shakira Shakira el sábado amaneció con un comunicado Pidiendo que por favor, que se estén separando por el bien Que querían que se les respetara Muy en lo personal A mí me encantan las canciones de Shakira Me las sé casi todas La amé cuando no era rubia Porque sinceramente su pelo no es rubio Y por lo tanto Pero ella utiliza el rubio para llegar al mercado gringo Ese es el asunto de la mercadotecnia Pero bueno La cuestión es que se ha hecho muchos rumores Para quienes no acostumbran a ver la prensa española Déjenme decirles que son muy amarilliscas Son, como dicen ellos, muy cotilladores Yo veo mucha televisión española Después de la dominicana La televisión española es la que yo más veo Después sí yo veo más televisión española que dominicana Por la sencilla razón de que me gustan sus programas de Nutrición De cultura Y de historia Y bueno Radio y televisión española para mí Además de que tiene a veces algunas series que son muy buenas Sobre todo las históricas me gustan Y bueno Soy muy fan Y además de que tengo mucha familia en España El segundo país con más parientes donde yo tengo es España Y la mayoría son por parte de Por parte materna De mi abuela materna Y son gente muy sencilla Muy trabajadora Muy muy trabajadora Algo sorprendente Son apenas que terminan el bachillerato Apenas Y sin embargo pueden viajar dos y tres veces al año Desde España hasta acá Pero se matan trabajando eso sí duramente Y lograron trabajar en puestos que a mí me sorprende Que una española No haya logrado trabajar en una posición así Y que alguien salió de un campo De Santiago Caballero República Dominicana Haya logrado posicionarse allá Es vergonzoso para Digo yo Que una negrita Que habla con la I Llega allá Y ocupa el lugar Que vive en una española Que ha nacido con todos los privilegios Una mujer blanca Que nació con todos los privilegios De nacer en un país europeo No haya sabido conseguir Pero bueno Y mi familia llegó Gracias a una hermana Que es prima mía Que es monja Gracias a eso Ahí no fueron de otra manera Porque mi familia Gracias a Dios Somos pobres Pero somos gente Fajada Pero bueno La cuestión Volviendo a lo de Shakira Dios mío La cuestión de Shakira Está difícil Yo hice problemas en el pisco El problema con este muchacho Que le puso los cuernos La prensa española Lo ha puesto Todas las imágenes Aunque en estos días Salió un ejemplo En un programa de México De que Piquet Se ha quitado la barba Se ha quitado el bigote Se ha estado tomando muchas fotos Las últimas 30 fotos En su Instagram Son así muy cercanas Y se le nota muy triste Se dice de que A él le ha resultado Ser muy difícil Puede ser el esposo De una mujer muy conocida Ese es el precio Yo considero que Shakira Como mujer Parece ser una madre Y una esposa Que vale la pena Yo no entiendo No estoy en medio De esas dos personas Para yo entender Que ha pasado Pero no todo el mundo Puede dar ese lujo De decir Que tiene una compañera Que valga la pena Me da una pena Sinceramente Que esa relación Terminara Porque Yo consideraba Que Piquet Era un hombre Muy afortunado Ella se dedicó Bastante a la relación Se dedicó Bastante a sus hijos Pero bueno Vamos a ver Cómo se sigue desarrollando Este asunto Esta separación Y a ver Cuál será La próxima pareja Famosa Que termine mal No es lo que yo deseo Pero ustedes saben Que lamentablemente La farándula Siempre pasa de todo Bueno mi gente Muchísimas gracias Y hasta una próxima Chao